Gracias por seguir en sintonía de Noticiete. El sistema Conred ha declarado alerta naranja para algunos departamentos, siendo estos Petén y Zaval y Alta Verapaz, debido a la influencia de la tormenta tropical Zara. Se ha desplazado la brigada de asistencia humanitaria del Ministerio de la Defensa a hacer monitoreos. Para los riberes de río, en lo que es la Cacao Frontera, acá en Puerto Barrios. Asimismo, de acuerdo al boletín que nos ha dado en Sibúme, nos ha indicado que esta tormenta tuvo una baja en lo que es la velocidad. Esto significa que va a quedar por lo pronto estacionada en el área donde se encuentra, que es en el área de Honduras. En ese sentido, para el departamento de Zaval, será propicio una precipitación pluvial constante prolongada durante 24 a 48 horas. La precipitación pluvial continua para el departamento de Zaval nos puede provocar algunas inundaciones abruptas y crecidas de río. Los monitoreos es importante tenerlos constantemente. Asimismo, cada uno de los centros de operaciones de emergencia, tanto municipales como departamentales, ya están en su declaratoria color alerta anaranjada. El equipo de intervención y el equipo de respuesta inmediata de la Secretaría Ejecutiva de Conred también ya está en el departamento de Zaval, si fuese necesario activarse, tomando en cuenta que Sibúme indicaba que a partir del día de hoy, a domingo, las lluvias van a ser más sensibles en nuestro departamento. Entre las acciones primordiales que tenemos es en primera instancia el monitoreo de tanto las vías marítimas y los accesos terrestres a la costa, como también el área de oleaje, vientos y mareas, que como ser un puerto, es una vía de comunicación muy usual en la región, en la cual ha sido una de las medidas adicionales que se ha tomado en restringir un poco la navegación, tomando en consecuencia el efecto del oleaje que en el momento impera en la región, en el sentido de pedirle a los tanto navegantes extranjeros como nacionales que restrinjan y tomen sus medidas de seguridad a la hora de hacer su navegación dentro de la bahía y salir también de aguas nacionales.